...pacífica cumpliendo con la orden de la justicia. Ahora estamos esperando a nuestros abogados que vengan, que ya han presentado el recurso de amparo en los tribunales. ¿Qué implica este recurso de amparo? ¿Qué plantean? Y bueno, reclamamos trabajo, queremos trabajar. Las familias que están acá tienen que comer, tenemos que vivir, tenemos que tener nuestra actividad. Pero bueno, según el intendente, de lo que ha dicho ayer en los medios de comunicación, que el mercado va a colapsar, como el Parravicini, entonces nos tienen que desalojar. ¿Para la municipalidad no les quiso pagar? Jamás, jamás nos quiso pagar. A partir del momento que el intendente Domingo Amaya ha dado orden a Renta Municipal que no emita mala boleta del cánono de los puesteros, nosotros no hemos podido pagar nada. Algunos puesteros hemos hecho depósitos judiciales, pero en ningún momento han tenido la intencionalidad de elaborar boletas para que nosotros paguemos el cánono. Así que no venga a decir que nosotros no pagamos nada. Nosotros, le explico. Acá nosotros lo mantenemos al mercado, la limpieza a cargo de nosotros, la seguridad a cargo de nosotros, la luz a cargo de nosotros, y más los impuestos que pagamos, todos los impuestos municipales, provinciales, nacionales, y todo lo que tienen que ver, menos el cánono, porque ellos no quieren que paguemos el cánono. Según ellos, si ellos emitían la boleta del cánono, nosotros nos daban un derecho. Quiere decir que ya venía la intencionalidad de desalojarnos. Yo creo que acá... ¿Ahora qué va a pasar? ¿Les van a dar un tiempo para que ustedes puedan retirar las cosas de adentro del mercado? Bueno, eso es una manera ya de un desalojo total. ¿Ustedes no van a sacar nada de su heladera? Yo creo que nos conviene. Nosotros vamos a hacer los planteos legales. No puede ser. Son herramientas con las que nosotros trabajamos. Si nosotros renunciamos, sacamos todo, ya nos ganaron, ya estamos afuera. Pero el objetivo es dejarlos afuera. 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 Todos quieren sacar las cosas. Nosotros vamos a hacer los planteos legales como corresponde. Pero tenemos... ¿Han podido sacar mercaderías, por lo menos? Bueno, eso sí. Eso sí, porque la mercadería es perecedera. La tienen que sacar. Pero bueno, están desesperados por sacar la herramienta porque tienen miedo que después el intendente ordene que no saquen ni la herramienta de trabajo. Gracias. 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 Gracias.